¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ayer no fuiste? No, no. Estaba enfermo. ¿Estás mal? ¿Estás agarricado? Sí. Te cayó al final. Exacto. Menos malo ha sido el domingo en la noche ya después de completar mi kilómetro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? It's mad at me. If you can't hear what I'm trying to say If you can't hear from the same edge Maybe I'm going deaf and maybe I'm going blind Maybe I'm out of mind of mind Okay, now he was close, tried to domesticate you But you're an animal ¡Gracias! 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 Viernes 5 de enero del 2024 arrancamos el año, ya primer pedaleo, primer entrenamiento de este 2024 y la verdad que no empecé con el pie derecho, empecé enfermo el mismo domingo 31 felizmente pude rodar sin problemas, pero ya en la noche me sentí un poco mal llegó el año nuevo, me sentía raro y el día siguiente sí amanecí muy mal, ¿no? resfriado muy fuerte yo bueno, yo no sé si es un resfrio fuerte o si es un covid débil, ¿no? porque mucha gente me está diciendo eso, ¿no? todo el mundo está cayendo resfriado o con covid yo no sé cuál de las dos enfermedades es, de repente en estos tiempos ya da igual, es lo mismo pero lo que yo sí he sentido es que después de la pandemia cualquier resfrio que he tenido ha sido siempre muy fuerte cosa que antes no me pasaba, antes me resfriaba un par de estornudos, un poco de incomodidad, pero nada más podía hacer mi vida sin problemas, ¿no? pero después de la pandemia, los resfrios que he tenido, que deben haber sido tres o cuatro han sido todos súper fuertes no al punto, bueno, uno sí me dio fiebre, eso sí es cierto, pero digamos, este último, no, no he tenido fiebre ni algo peor, pero sí un malestar muy fuerte que me ha tenido mal hasta el miércoles, digamos, ¿no? o sea, domingo, lunes, martes, miércoles no pude hacer nada, no pude hacer nada de deporte con las justas podía trabajar entonces he estado bastante en combo estos días y recién ayer me atreví a salir a la calle a probar piernas, a correr un poco salí unos cuarenta minutos, todo normal, sin problemas bien de aire, bien de sensaciones en general pero sí sentí algo raro, o sea, a los quince minutos de empezar sentí como que mi pierna derecha mi cuadricep estaba como desgarrándose, ¿no? una cosa bien rara y después eso se pasó al lado izquierdo también una sensación rara, tuve que caminar un poco, por si acaso, como para aflojar la musculatura al final entre caminata y trote, ya, bueno, llegué a la casa cuarenta y seis minutos creo que me salieron, pero una sensación muy rara, ¿no? yo no sé, es como que los músculos se han endurecido o acartonado ahí en estos días de inactividad, ¿no? entonces llegué a casa y, bueno, en la tarde me hice un par de mensajes y, bueno, todavía sentí ahí esa sensación extraña en las piernas pero dije, bueno, mañana voy a pedalear, ya se supone que las piernas, bueno, ya se dieron cuenta que todavía hay que entrenar así que dije, hoy día me sentiré mejor, ¿no? entonces, bueno, la verdad es que no tuve problemas hoy día en el rodaje sentí las piernas así un poco no cansadas, ¿no? esa no es la palabra estaba un poco ahí como si hubiera tenido entrenamientos fuertes en los días previos cosa que no ha ocurrido salvo lo de ayer, que no fue algo fuerte, ¿no? pero hoy día, sinceramente, ya no sentí ese agarrotamiento ni esa sensación de desgarro, de mini desgarro en los cuadrices, ¿no? o sea, hoy día pude pedalear sin mayor problema, ¿no? entonces, bueno, empecé mal el año bueno, la gente es supersticiosa, pues, siempre quiere empezar a lo grande para tener un gran año, bueno, yo no soy supersticioso para nada simplemente tocó empezar enfermo, pero no hay problema ahorita ya estoy sano, estoy muy bien y digamos que eso fue lo negativo al inicio del año pero lo positivo ha sido, en todo caso bueno, año nuevo enfermera nueva, sí, pero año nuevo también, y tuve zapatos nuevos o sea como suele ser tradición para año nuevo, mucha gente se pone su calzoncillo amarillo para la buena suerte bueno, en mi caso yo no sigo esas tradiciones pero en mi caso sigo no un calzoncillo, sino un zapato y no amarillo, sino rojo o sea, mi nuevo zapato ahora es un Lake CX238 en color rojo la primera vez que tengo un zapato rojo pero no soy primerizo en la marca Leica porque yo ya tengo mi Lake 251 ya desde hace un par de años unos azules muy bonitos de cuero que la verdad es que siempre me han gustado, o sea yo creo que no he tenido otro zapato más cómodo que los Lake lo que me gusta de Lake es primero la rigidez que tiene la suela de carbono es muy buena, se nota en el pedaleo cuando sprinta uno uno siente... es difícil de explicarlo, uno siente ahí como que hay una pequeña ayuda o sea, el zapato no flexa para nada entonces bueno, yo hace ya unos cuantos años tengo los CX251 en color azul que me han parecido súper cómodos lo más cómodos que he tenido lo que me gusta es que tienen el BOA el sujetador, lo tienen tanto en la parte del metatarso del Juanete y también en la parte más alta del tobillo o sea, uno puede graduar el ajuste a la perfección y yo creo que es el único tipo de zapato que he tenido con esos dos controles o sea, digamos los Lake que he tenido siempre han sido de la gama más alta he tenido suerte al menos en eso y entonces bueno ese Lake ya me ha acompañado ya me ha acompañado varios años todavía está en buen estado pero ya está un poquito así que ahorita ya bueno con los rojos ya tengo todavía para un par de años más de zapatos entonces estos rojos no son exactamente el mismo modelo son los X238 pero la comodidad es la misma la verdad que están muy bien estos zapatos ya los he probado hoy día un rodaje corto así que bueno los seguiré probando en los rodajes más largos para comprobar esa comodidad entonces bueno ese es digamos el inicio de año ha sido con un pequeño detalle negativo de la enfermedad y un gran detalle positivo con mis zapatos nuevos y aparte del color rojo bueno yo ahora ya tengo zapatos de todos colores tengo blanco, negro tipo chimpú tengo los azules los Lake azules y ahora tengo los Lake rojos o sea, no sé que otro color me falta un amarillo quizás me faltaría para la siguiente compra aunque yo tiendo a ser un poco más clásico o sea, con los que tengo creo que estoy bastante bien y bueno, entonces bueno volviendo al entrenamiento de hoy hoy día bueno salimos con los muchachos y la verdad debo decir que el rodaje de hoy del San Pedrito de hoy día ha sido sumamente rápido ha sido el más duro de todos los que recuerden de todos los que he participado que a estas alturas creo que llevan 7 o 8 ahorita no recuerdo muy bien no puedo comprobar los números porque lamentablemente en este instante no tengo internet o sea, hace 3 o 4 días que se me va el internet varias veces al día y ahorita estoy sin internet yo no sé cómo voy a trabajar así es un gran problema estoy ahí quejándome con el proveedor y hasta ahora no tengo una solución definitiva pero bueno ya entonces ahorita no puedo revisar los datos pero de memoria lo que recuerdo es que la ida la hemos hecho a 43 más o menos de velocidad cuando lo usual era 40 creo y el regreso lo hemos hecho a casi 49 48.9 kilómetros por hora de media y lo cual es sumamente alto lo normal era 44 en medio o sea, la verdad es que el grupo ha ido progresando en conjunto poco a poco porque yo me acuerdo los primeros días de San Pedro han sido pues de un rodaje digamos de ida de 38 quizás y de vuelta a 40 pero ahora ya los números han cambiado de ida 43 y de regreso 49 prácticamente entonces todos los muchachos están empujando la velocidad a ritmos más altos cada día cada viernes y bueno entonces hoy día fue así ahora yo me sentí bastante bien me sentí fuerte de piernas ahí como se vio hace un rato en la parte mamacona hice un relevo medianamente largo a 50 por hora o más con buenos números sintiéndome bien sintiéndome que tenía margen todavía de acelerar eso fue lo bueno y bueno esta sería la parte final creo a ver me convierto en televidente vamos a ver si recuerdo muy bien hoy día ha sido un poco alborotado voy a tratar de recordar cómo fue el asunto ah ya me acordé en ese momento creo que Adolfo pasamos una zona medio peligrosa porque había unos conos había habido un accidente entonces Adolfo aprovechó y aceleró en ese rato y yo justo me había abierto hacia la derecha entonces estaba pecho al viento y cuando vi que los chicos aceleraron yo tuve que perseguir entonces bueno ahí me demoré unos 20-30 segundos en perseguir y llegué hasta el grupo entonces en ese grupo delantero estaba Adolfo estaba Mitch estaba Efraín y estaba Miguel entonces éramos y yo bueno éramos los 5 efectivamente éramos los 5 y ya éramos digamos la cabeza de carrera porque por detrás ya los chicos se habían quedado cortados entonces bueno éramos los 5 nada más pero de nuevo pasaba lo de siempre o sea la superioridad la superioridad numérica estaba en favor del del team rutero ciclistas a Miguel estaba Mitch estaba Efraín y estaba Miguel entonces en ese momento yo me acuerdo que yo ahí pasé ligeramente adelante con Mitch pero ahí sí yo me frené porque veía que los candidatos principales de siempre Adolfo y Efraín estaban por detrás ahí midiéndose midiéndonos yo estaba adelante lo veía atrás pero no veía que hubiera un hueco suficiente recién en ese momento yo vi que el hueco que se abrió podría servir para yo acelerar y tratar de llegar en solitario entonces lo que dije fue le dije a Miguel Miguel yo creo que tenemos un hueco suficiente para acelerar y vamos nosotros dos y discutamos entre tú y yo entre ciclismo San Miguel y Team 5M que soy yo y atrás bueno ya quedaba Efraín como segunda basa o sea un cambio en las prioridades o en las jerarquías digamos habituales del team y atrás quedaba comprometido Adolfo y Efraín entonces en ese punto es donde yo digo hoy el hueco o sea miraba para atrás y decía ese hueco es bastante grande así que si aceleramos yo creo que llegamos entonces yo le dije a Miguel que nos vayamos y Miguel accedió entonces decidimos jugárnosla nosotros o sea ahí digamos cambiaron las jerarquías en el Team ciclismo San Miguel y aquí el candidato y en este momento era entonces Miguel o Miguel o yo entonces la idea era los dos tirar a muerte para que no nos neutralizaran los dos de atrás pero ahí en ese momento cuando yo vi para atrás ya con mucha facilidad Efraín y Adolfo nos neutralizaron entonces yo cuando vi eso dije bueno ni modo entonces otra vez empieza la partida desde cero los chicos se acercaron y ya estamos ahí cerca pero no tan cerca como para sprintar sin embargo Efraín sprintó salió Adolfo y yo también traté de salir ahí y bueno ahí Adolfo ya tiró la toalla Efraín se fue en solitario yo aceleré un poquitín más casi nos caemos ahí y al final bueno los dos chicos del Team rutero ciclista San Miguel se impusieron ¿no? primero Efraín como es costumbre segundo Miguel yo tercero y cuarto Adolfo la verdad que este fue un desenlace un poco distinto creo me gustó bastante creo que las bases se jugaron de otra manera no como se suele hacer todos los viernes donde Efraín siempre está ahí adelante esta vez hubo una especulación ahí los chicos nos dejaron unos metros y yo animé a Miguel para tratar de para intentar la heroica de llegar en solitario nosotros dos y disputar un sprint ¿no? pero no la fuerza de Adolfo y Efraín fue suficiente como para cerrar ese hueco ahora lo primero que quiero decir es que creo que es la primera vez en que yo me veo en esa situación de estar adelante y tener que mirar atrás para calcular si me neutralizan o no lo cual es muy distinto cuando uno está atrás y el objetivo está adelante entonces es más fácil calcular la aceleración para llegar entonces es primera vez que me pase eso y bueno de ahí como es costumbre pues a la cafetería con los muchachos para hacer un poco de tertulia a conversar sobre el rodaje del día y de ahí pues a la casa y a trabajar vamos a ver 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 vamos a ver